Hola, qué tal queridos amigos y amigas, la palabra y el pan serán siempre indispensables para alimentar y fortalecer nuestra vida y también para recorrer nuestro camino cristiano hacia Dios. Celebramos hoy el décimo tercer domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Al enviar a sus discípulos les dijo Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que quiera conservar su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la conservará. Cuando alguien los recibe a ustedes me recibe a mí y al recibirme a mí reciben al que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta recibirá la recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo recibirá la recompensa de justo. Y el que dé de beber, aunque sea sólo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanas y hermanos muy queridos? Feliz domingo para todos. El domingo es el día del Señor. El creyente trata de hacer del domingo un día distinto a los demás días de la semana. No lo confunde. Lo dedica a Dios y lo consagra a Dios. Lo dedica a Dios escuchando la palabra, celebrando el misterio de la Eucaristía. Lo dedica a Dios glorificando a Dios con las palabras, con los gestos, con las actitudes. Renovando la resurrección del Señor y poniendo la centralidad en el Señor de la vida. Eso es el domingo. Ahora bien, el domingo el creyente también lo dedica a la familia. Porque en la familia es donde se realiza la vida de Dios. Porque la familia engendra en la fe. La familia no solamente es para dar la vida. Es también para dar la vida de la eternidad, la vida divina, la vida de la gracia en nosotros. Eso se hace en familia y con la familia. Para eso es el domingo. Finalmente, el domingo es el día de descanso. Como Dios descansa, el domingo el ser humano reconoce su fatiga, reconoce su limitación y necesita descansar. Por lo tanto, necesita también de Dios. El domingo le muestra al ser humano que él no es divino, que el ser humano también se cansa, que también se fatiga. Por eso, se dirige a él de modo especial, consagrándole el descanso. Hoy sentimos la palabra de Dios que consagra el domingo como el día del Señor. Cuando alguien lo recibe a ustedes, me recibe a mí y al recibirme a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba a un justo, recibirá bendición del Señor. Si le da agua, les garantizo que por ser discípulo mío, no se perderá la recompensa. Palabras de Jesús que se manifiestan todavía. Hoy yo doy término y doy fe de lo que estoy diciendo. Así es la vida. Cuando las familias acogen a los testigos del evangelio, a los sacerdotes, a las religiosas, a los misioneros, el Señor les bendice abundantemente. Cuando llega un misionero a la casa, un sacerdote, una religiosa, un evangelizador, y hay que invitarlos a que vengan, y que nos bendigan, y que bendigan la familia, y que bendigan la casa, y que hagan oración en casa. Será siempre bendición para todos y en abundancia. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a ahondar su santa palabra. Amén. ¡Feliz domingo, queridos amigos y amigas!